Así que nos regreso de nuevo a este vuelo. Sí, miren, yo creo que vale la pena hacer una reseña importante de lo que significa este vuelo para nosotros. La historia de Dallas con Acapulco tiene muchos años. Y la historia también con American Airlines. Que voló mucho tiempo en Acapulco. El vuelo de Dallas era un vuelo importante en Acapulco. Y después de muchos años, después de tener muchos vuelos con muchas líneas aéreas, fuimos perdiendo a través de los años los vuelos directos. Porque también empezaron a surgir muchos destinos turísticos del país. Antes era Acapulco el destino. Y era solamente Acapulco. Y ahora hay muchos destinos, muchos destinos que ofrecen, muchos destinos inclusive que están más cerca de ciudades, de Estados Unidos, de Canadá, etcétera, que facilita a ellos hacerlo. Por eso, este reencuentro con American Airlines. Y este reencuentro con un vuelo de un mercado de Texas. Que fue durante muchos años muy solidario con Acapulco. Muy solidario. Muchísima gente venía de Texas a vacacionar a Acapulco. Entonces, para nosotros, la prueba está que el vuelo de Houston se ha conservado. Porque es un mercado muy importante. Y además, estas ciudades de Estados Unidos se han convertido ahora en lo que se les llama hub. Que son centros de distribución. O sea, muchas ciudades vuelan a ese centro de distribución y de ahí se distribuye a muchas partes. Inclusive del mundo. Entonces, eso es con Atlanta, eso es con Houston, eso es con Dallas. Son ciudades que les llaman hub y es muy importante. Quiero decirles que vienen, llegaron ya directivos de American Airlines. Hay un interés muy importante y alegría y emoción de American Airlines por regresar a Acapulco. Y vinieron a este vuelo inaugural. La verdad es que el gobernador tenía agendada esta reunión, este evento. Tenía mucho interés de estar aquí con nosotros. Pero por cuestiones de agenda. Se le complicó al gobernador la agenda. Trae una agenda muy intensa. En estos días se le complicó y me instruyó y me pidió que yo en su representación viniera a recibir este vuelo. Pero que es muy, muy, muy importante. ¿Cuántos años pasaron? Y es en un momento también importantísimo. Es un momento en donde estamos hoy iniciando la temporada turística de diciembre. Una de las temporadas más importantes. Una temporada exitosa. Una temporada muy exitosa. Vamos a tener más de un millón cien mil turistas. Lo vamos a rebasar. Lo vamos a rebasar. Vamos a tener una ocupación, espero, arriba del 80% de ocupación hotelera. Porque, este, dando, teniendo un dato reservado, 75%, teniendo un dato optimista, vamos a estar un poco más del 80%. Vamos a rebasar el millón cien mil. Va a haber una derrama de alrededor de 4 mil millones de pesos. Tenemos eventos importantes. Todavía, de hoy 17 al 31 de diciembre, tenemos 14 eventos. Tenemos dos cruceros. Tenemos congresos. Ayer, en la noche, le mandamos la información. Con la representación del gobernador, atendí a una reunión nacional de CONALEP. Todos los CONALEP del país, incluyendo su director general a nivel nacional, estuvieron en Acapulco en una convención. Llegué al hotel donde se hospedaron, donde hubo reuniones, y había otra convención que tenía el hotel. O sea, todavía hay congresos, hay eventos importantes, hay conciertos, hay megaferia, hay pirotecnia. O sea, todavía del 17 al 31 vamos a cerrar el año muy, muy bien. Y también les aseguro que vamos a rebasar los 14 millones de turistas en 2019. Es un dato muy importante. En 2015 tuvimos más de 11 millones de turistas. Vamos a cerrar con más de 14. O sea, el gobernador Astudillo subió más de 2 millones de turistas en 4 años que llegaron. El día jueves tenemos una reunión de conectividad. Nos va a mostrar, en esa reunión de conectividad, cómo ha crecido el número de pasajeros para Acapulco y para Cihuatanejo. De manera muy importante, se ha incrementado el número. Ya estamos alrededor de 700 mil. Cuando llegamos, había alrededor de 500 mil. La meta es pronto llegar al millón de pasajeros en este aeropuerto. Esa es la meta. Y por eso les puedo asegurar que 2019 va a ser un año mejor que el 2018. Quiero decirles también que las cifras no las generamos nosotros. Eso vale la pena que ustedes sepan. Las cifras nosotros las recibimos, las procesamos, pero no las generamos. Las generan las fuentes que nos informan. ¿Cuáles son esas fuentes? Los propios hoteleros. OMA, migración, líneas aéreas, líneas de autobuses. Ellos nos dan la información todos los días. Y aquí mi amigo Agustín Serrano, colaborador, recibe la información diaria, la procesa. Entonces la acomoda y la informamos a todos ustedes para que ustedes tengan la información. Para que ustedes no estén yendo con información a BOMA, no estén yendo a migración, no estén yendo con hoteleros, no estén yendo con las líneas aéreas, autobuses. Nosotros es nuestra función y lo hacemos. No las generamos, las informamos. Entonces son datos reales, totalmente reales. Cuando llega un turista a Guerrero decimos que llegó un turista. Cuando llegan 10 decimos que llegaron 10. Nosotros no ocultamos, no maquillamos, no nos interesa. Con un día está, un fin de semana está bajo, está bajo. Pero afortunadamente hemos tenido ocupaciones extraordinarias. Miren, históricamente yo no había visto antes, hablo de años antes, que días antes de Navidad, de Lleonuevo, las ocupaciones hoteleras estuvieran como están ahorita. Fines de semana arriba del 80%, inclusive arriba del 90%. Eso no se había visto. Siempre históricamente la gente se reservaba para venir a vacacionar Navidad y Año Nuevo. Y ahora vemos que cada fin de semana viene gente y está lleno Acapulco, está lleno Iztapa, está lleno Taxco. Taxco estuvo casi al 80%, arriba del 75%, Iztapa estuvo arriba del 90%, Iztapa y promedio Iztapa de Guantanejo casi el 80%. Acapulco estuvo arriba del 80%, la zona dorada casi el 90%, 88%. Entonces, son datos muy importantes que nos dan indicadores, más la información que tenemos, que vamos a tener una temporada exitosa para todos los destinos turísticos. Y qué manera de iniciar la temporada, aunque ya me ganaron mi discurso que lo voy a decir al ratito, pero qué manera de empezar la temporada turística con un vuelo internacional, con un vuelo de Estados Unidos. Y ustedes saben a qué me refiero, tenemos alerta de viaje. Y un vuelo con la línea aérea más importante de Estados Unidos, que es American Airlines, histórica en Estados Unidos. Llega, se compromete con nosotros y está aquí. Ustedes lo van a escuchar, a los directivos de American Airlines, con qué emoción, con qué alegría vienen hoy a recibir este vuelo. Ellos vienen a recibirlo con nosotros y vienen a despedir a la gente que se sube. Quiero decirles que el vuelo llega lleno, llega totalmente lleno el vuelo de American Airlines. ¿Cuánto tiempo tenía este vuelo? Sí, hijo, creo que 170, 180 pasajeros. ¿Cuánto tiempo tenía este vuelo suyo? No me acuerdo, pero yo creo que tiene muchos años, más de 10 años. ¿De género? De viaje, de viaje, de viaje. Estados Unidos, precisamente, a ver. A ver, mira. Cuando nosotros llegamos en 2015, nosotros teníamos el dato, recibimos el dato, que habían llegado a Guerrero en el año 2015, alrededor de 500 mil. Estamos cerrando este año, vamos a cerrar 2019, con alrededor de 700 mil turistas extranjeros. ¿Pero todos los Estados Unidos, cómo cuantos? Estados Unidos es el principal mercado, después de México, el principal mercado de Estados Unidos, después Canadá, después Sudamérica y después Europa, por distancia. Pero en turistas extranjeros, vamos a cerrar solamente registrados, registrados en migración, por OMA y por los hoteles. Alrededor de 700 mil. Pero, hay muchos más que están llegando vía México. Miren, ayer vino un amigo mío, antier vino un amigo mío en vuelo de Interjet de México a Acapulco. Me dice, oye, venían muchos extranjeros en el avión. Vuelo México-Acapulco, vuelo interno. Dice, el vuelo 24-04. Dice, venían muchos extranjeros hacia Acapulco. ¿Por qué razón? Porque llegan a la Ciudad de México, ahí pasan migración, ahí los registran, pero se vienen a otros lugares como Acapulco, como otros estilos turísticos. Entonces, yo, en lo personal, con los datos que hemos planteado para Agustín, calculamos que podemos estar alrededor del millón 700 registrados y los que no se han registrado durante todo el año, calculamos otros entre 200 y 300 mil. No es un dato oficial, pero con la información que tenemos de todos los que vienen, Entonces, es un número muy importante, quiere decir que hemos incrementado en un 100% el número de turismos extranjeros. Otro dato, otro síntoma importante, es que la tirolesa ha recibido gente que la ha utilizado de más de 92 países. De más de 92 países se han tirado de la tirolesa turcos, argentinos, peruanos, colombianos, rusos, americanos, canadienses. De 92 países, ¿qué quiere decir? Esos no son inventarios. Esos llegaron a Acapulco de alguna manera y fueron a la tirolesa. Entonces, también ese dato te da muy importante. Yo les platicaba, estuve en Taxco hace algunos meses, llegué al hotel o a la reunión, había un grupo de 250 argentinos. Al siguiente día estaba llegando un grupo de más de 200 brasileños a Taxco. Entonces, es una estapa y mucho más. Entonces, les agradezco muchísimo. Gracias por venir a cada uno de ustedes. La verdad, gracias por estar aquí. Y, de Navidad, les quiero poner una foto, que nos vemos una foto todos, una foto de amigos a todos ustedes. Les agradezco mucho de veras a todos. Gracias. Gracias. Gracias.